Hola gente, ¿cómo estáis? Pues nada chavales, aquí estamos en especial mil suscriptores y vengo a explicaros paso a paso cómo pintar un mando. Yo en este caso voy a pintar el de mando de Wii, este que tengo aquí blanco, os preguntaréis ¿por qué este? Pues porque le tengo sin pintar, sin más. Y nada, estos procesos valen para cualquier mando, he de deciros, y yo voy a, como ya os dije en algún comentario, pues os voy a explicar paso a paso cómo pintarle. Lo primero que tenemos que hacer es, es obvio, vamos, es desmontarle, es lógico. Vale, vamos a quitar los cuatro tornillos que tiene este mando, en este caso este mando, cada mando tiene su cosa para desmontarle, lo podéis ver en los vídeos que tengo en el canal, tengo de algunos mandos que yo he hecho, y nada, vamos a empezar quitando los cuatro tornillos, que tiene, en este caso este mando, tiene cuatro tornillos, hay otros que tienen más, otros que tienen menos, he de deciros que para desmontar un mando de Wii hace falta un destornillador especial, un destornillador de tres puntas, vale, vale, una vez, ya casi está desmontado, aquí tiene dos clics, vale, uno fuera, uno fuera, vale, ya le tenemos desmontado, vale, vamos a quitar los botones, que los tengo llenos de mierda, la verdad, tiene más mierda este mando que el copón, hay que limpiarle, vale, vamos a empezar quitando los botones, les tengo que limpiar, pero lo primero, esto lo dejamos para otro rato, que lo haga yo, de limpiar los botones, en este mando tenemos que sacar estas clavijas, esto, esto, que tenéis aquí, que está aquí puesto, le empujáis con un destornillador pequeño, como he hecho yo, y sale solo, lo ponemos aquí, vale, ya tenemos la primera pieza desmontada, vale, vamos a lo segundo, vamos a quitar los botones, luego ya tendremos que mirar cómo va el micrófono, el altavoz, perdón, quitamos los demás botones, vale, quitamos esto, hay que tener cuidado porque tiene ahí un altavoz, está pegado aquí, vale, ya está, le ponemos aquí, y quitamos todo este mecanismo, vale, seguimos quitando los botones, esto y esto, vale, yo creo que ya hemos quitado todos los botones, esto, esto no hace falta que lo quitéis, lo de las pilas, yo no lo voy a quitar, porque luego lo voy a tapar con la tapa y no va a pasar nada, vale, quitamos esto, que está lleno de mierda también, no sé si lo podéis apreciar, que tiene más roya, está un poco sucio, por decirlo así, vale, vamos a sacarlo, la quitamos para que no nos moleste, vale, quitamos fuera, vale, y aquí tenemos el mando, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer con este mando? Pues lo siguiente que tenemos que hacer con un mando es lijar, yo tengo aquí una lija de grano fino y lo lijamos bien, lo lijamos bien, sin prisa, os preguntaréis, ¿para qué lijarlo? Pues es muy simple, es para abrir el poro del plástico y que pegue bien la pintura, en el caso del que el mando sea negro, le tendréis que dar una mano de blanco, una capa base se llama, de blanco, yo la voy a dar verde. Bueno, ya estamos aquí de nuevo y ahora vamos a dar una imprimación para plásticos, que tengo aquí el spray, esto es para que fije luego mejor imprimación de plástico, esto es para que pegue mejor la pegatina y y la pegatina o un color o lo que le deis, entonces yo como ya está lijado, como ya le he limpiado y todo y ya está, pues vamos a dar una imprimación, hay que dar dos capas, primero dais una y a la vuelta de una hora o así, dais otra y luego lo dejáis secar durante unas seis horas más o menos y luego ya explicaré lo siguiente, vamos a dar la primera mano de imprimación, que le he pasado tres pueblos pero bueno, yo voy a darle dos capas de imprimación para que pegue mejor luego a la siguiente mano que vamos a dar, que es darle una mano para un color, yo le voy a pintar verde para que veáis vale, ahora lo dejamos que se seque durante una hora y volveremos a dar otra mano de imprimación y nada chavales, pues nos vemos dentro de un rato, hasta la vuelta de un rato hola gente, pues ya hemos vuelto, después de dar las dos capas de imprimación que tiene ya dadas el mando lo que vamos a dar es una capa base, que se le llama así, vamos, yo la voy a dar de color y aquí activando el spray, yo la voy a dar de color verde, ahora os explico por qué, primero la vamos a dar sin prisa, sin pasarnos de echar pintura tampoco queremos pasarnos echando pintura, ya sé que me muevo, pero es que estoy con el móvil y se hace un poco mal, bueno esto es más que todo para que os hagáis una idea ahora os explico por qué doy una capa base de verde yo creo que ya está cubierto completo el mando yo solamente le voy a dar una mano de verde, vosotros le podéis dar más si queréis estoy apuntando a todos los menos al mando, ya sé bueno, ahí está, ahí le podéis ver que ya ha dado la primera capa ahí no sé cómo se verá ahí está vale, la primera capa de la primera capa base esta es la capa base, que es la capa que queda al fondo la que se va a ver pues a cachos, ¿no? vale, vamos a seguir dándole otro poco ya sé que estoy moviendo el móvil pero es que no puedo dejarle fijo aquí donde estoy trabajando pero bueno, para explicaros hola, pues como podéis ver ya tengo aquí el mando pintado de verde con la primera, con la capa con la capa base, que va a ser verde os preguntaréis, ¿por qué verde? porque las rayas son transparentes y entonces si pinto el verde pues las rayas de debajo se verán verde ahora después de pintarlo lo que tenemos que hacer es coger la lija y por ejemplo, no sé si aquí se divisa que he echado más pintura de la que tenía que haber echado, pues lo que tenemos que hacer es donde haya exceso de pintura pues lijarlo un poco un poco sin pasarnos tampoco vamos a estar hay que lijar solamente donde veáis que hay exceso de pintura volvéis a lijar sin pasaros porque quitaréis la pintura entera solamente quitando lo sobrante como veis yo aquí, pues por ejemplo, estoy quitando más de la cuenta pero no pasa nada hola gente, pues aquí estoy de nuevo después de lijar el mando después de pintarle con spray y lijarle aquí le tengo, verde os preguntaréis ¿por qué le pintáis verde? os lo habéis hecho, bueno, ya os lo dije antes pero bueno, si os hacéis la pregunta de por qué lo pinto verde pues mira, este es el papel que voy a utilizar para pintarle y como podéis ver es azul y tiene líneas blancas pero esas líneas no son blancas, son transparentes entonces yo creo que esas líneas se vean verdes no sé si lo podéis apreciar ahora abierto de que esas líneas son transparentes entonces al poner un fondo al poner un fondo verde pues las líneas se verán verdes ahora me preguntaréis ¿el spray que has utilizado para pintar el mando de verdes especial? no, es un spray normal y corriente para plásticos lo cual yo os aconsejo que compréis uno que sea una marca un poco de gentilla yo el que tengo es una marca normalilla pero no os compréis una marca mala ni de los chinos porque os durará la pintura muy poco tiempo no merecerá ni la pena hacerlo pero os recomiendo que compréis una normalilla con una normalilla ya os va a durar prácticamente para siempre y ahora que vamos a hacer os preguntaréis con las tijeras y todo pues voy a preparar el papel cogemos el rollo de papel el papel a ver cogemos el rollo de papel y lo preparamos para cogemos un cacho más o menos que nos entre el mando como podéis ver aquí a mí aquí me entra el mando ¿no? porque el mando de Wii es pequeño pues cortamos y dejamos preparados los papeles para cuando les vayamos a cuando vayamos para cuando vayamos a pintarles joder que se me trabo vale una vez que cortemos los dos primero corto uno aparto el mando aparto este cacho de papel y preparamos el otro vale le pongo aquí cojo las tijeras y más o menos ya me valdría bueno es que no le voy a cortar voy a coger todo el trozo es que me va a dar igual bueno le ponemos ahí y cortamos por aquí más o menos y ahora solamente es cortar cortar el papel a ver si me pongo a gusto vale cortamos el papel como podéis ver pues a mí me cubre el mando entero vale recogemos el rollo y lo quitamos del medio para que no nos moleste lo siguiente que vamos a hacer au que me da un golpe dios que daño me he hecho bueno lo siguiente que vamos a hacer es esto lo quitamos que sobra me he hecho daño me he hecho daño vale lo siguiente que vamos a hacer es utilizar cinta de de carrocero vale a ver si encuentro el empiece de la cinta de carrocero aquí tengo un cacho puesta ya en este papel de cuando pinté el otro mando y es lo que vamos a hacer poner todo alrededor del papel cinta de carrocero os preguntaréis ¿por qué? porque si no ponéis cinta de carrocero cuando metéis el papel al agua en el agua se os enrolla se os se os enrolla dentro del agua y y no se puede pintar bien el mando entonces al poner la cinta de carrocero ya no se dobla y se puede y se puede hacer bien se puede hacer perfecto con la cinta de carrocero así que yo me voy a poner en el papel toda la cinta de carrocero ahora hace falta un poco hay que estirarlo bien hay que ponerla bien hay que ponerla bien estirada vale yo ya la tengo aquí puesta lo que sobra pues lo iba a quitar pero lo voy a volver a pegar así porque total me da igual lo pegamos así aquí y ya no nos estorba y con esto hacemos lo mismo vale ponemos aquí otro cacho de cinta de carrocero y así y así los dos los dos cachos así que nada chavales cuando lo tenga hecho y preparado todo pues vuelvo porque ya es pintarles y darle la capa de barniz ya queda muy poco bueno pero lo iré explicando según lo vaya haciendo así que nada chavales nos vemos a la vuelta de un rato cuando lo tenga todo listo para pintarle venga hasta la vuelta de un rato bueno chavales ya estoy aquí otra vez y ahora lo que vamos a hacer es ya poner el papel y ponerle el color del papel al mando hay mucha gente que me ha preguntado que si este agua es especial o no digo es agua es agua del grifo normal y corriente pero la temperatura tiene que estar entre 30 y 32 grados para que lo sepáis el agua tiene que estar entre 30 y 32 grados lo siguiente que vamos a hacer pues es meter el papel asegurarnos de que no tiene ninguna burbuja de aire el papel en mi caso mira aquí me sale una pero le va a ponerla aquí vale que no tenga ninguna burbuja de aire y ahora esperáis un par de segundos unos pocos segundos a que el papel coja la temperatura del agua vale pero hay yo que sé 5 o 10 segundos o algo más si queréis para que el agua coja para que el papel coja la temperatura del agua una vez hecho esto pues ya solamente es utilizar el spray echar el spray que hace el spray pues el spray lo que hace es convertir por decirlo así lo que hace es quitar el papel y dejar la pintura flotando en el agua por decir por decir algo así entonces lo que haces es tu meter el mando y se queda la pintura pegada en el mando el dibujo tan sencillo como eso eso para explicarlo de alguna manera vamos aquí voy a proceder a meter el mando vale una vez que metáis el mando pues dais así dos vueltas para quitarlo de alrededor que no se quede pegado las metes y das cuatro vueltas con la muñeca en mi caso se me ha quedado un poco hilado pero bueno y aquí sale el mando pintado no sé si se ve bien si lo podéis ver bien yo creo que sí y si no bueno cuando esté terminado os le enseñaré ahí está ya tengo el primer mando pintado cojo unos palillos y le pongo ahí para que no toque el suelo porque si toca en un cartón o en el corcho que le pongo yo pues se queda pegado entonces yo lo que hago es meter unos palillos en los agujeros de los tornillos y lo clavo y lo clavo en un corcho y al clavarlo en un corcho pues ya no se queda ya no toca el corcho y ya no se queda pegado veis yo lo dejo ahí clavado en el corcho con unos palillos en los agujeros de los tornillos y ya no se me queda porque si lo ponéis encima de un cacho de cartón o algo y os queda pegado en el cartón el mando entonces es mejor dejarle así en alto vale a quitar esto voy a pintar el otro y nada chavales nos vemos cuando en el último proceso adiós hola gente pues ya estamos aquí de nuevo con el mando pintado como podéis ver y ahora lo que tenemos que hacer es echarle un barniz para plásticos un barniz un barniz un barniz acrílico un barniz brillo que es lo que tengo yo un barniz para plásticos aquí lo tenéis que lo pone ahí barniz acrílico y eso yo ya le he dado una mano de barniz al mando vale hay que darle dos manos le dais una esperáis unas dos horas o así y le dais otra yo voy a darle la segunda porque ya le he dado una voy a quitar el mando el spray vale yo le voy a dar la segunda mano de barniz ya le he dado la primera como os he dicho y hay que esperar das la primera esperas unas dos horas más o menos y das la segunda y después de dar la segunda lo que tienes que hacer es esperar 48 horas vale voy a dar la segunda capa no sé si se ve vale yo he dado la segunda capa hay y ahora voy a darla aquí vale es un barniz en spray que se da muy bien y muy fácil le dais las dos capas como os he dicho y ahora lo que tengo que hacer es esperar 48 horas para que se quede bien duro y y se quede bien bien para poder montarle y que no se vaya la pintura ni ni vamos y que se quede así pintado y nada chavales cuando lo tenga le monto y os lo enseño hasta dentro de un rato bueno hasta dentro de un tiempo hola gente pues ya estamos aquí de nuevo con el mando terminado aquí le podéis ver el mando terminado ya está pintado ya está de todo y nada chavales abajo en la descripción os dejaré un par de tiendas donde podéis comprar el papel este y el spray y todo para que no me estéis preguntando que donde lo compro y todo os dejaré un par de tiendas si buscáis en google seguramente encontréis más y nada chavales esto es todo espero que os haya gustado que os sirva que os ayude a pintar los mandos dadle a like suscribiros al canal si aún no lo estáis compartidlo con vuestros amigos y ya sabéis que abajo en la descripción está mi canal principal mi canal secundario mi facebook y mi twitter y nada chavales nos vemos en el próximo vídeo y abajo tenéis dos tiendas que no se os olvide para que no me estéis preguntando donde lo compro una que es bastante cara y otra que es un poco más pero también es cara no conozco ninguna barata así que nada chavales adiós nos vemos en el próximo vídeo